¡Hola Tauro! Hoy es martes 18 de julio de 2017 y tu energía vital está en un grado muy alto, al igual que tu nivel de disfrute sexual. Así que aprovecha este ciclo planetario para explorar etapas de lunas de miel en las cuales tu vida íntima estará en el grado más elevado de tu sensualidad. Te sientes con más ecuanimidad y tranquilidad a la hora de decidir lo que piensas hacer con tu vida sentimental. Alguien que conociste recientemente comienza a sentir un interés muy marcado en ti. Si te sientes atraído o atraída, no desaproveches la posibilidad de un romance refrescante. No digas enseguida lo que piensas, sino que medita en el alcance de tus palabras, pues algo dicho a la ligera podría alejar de ti la oportunidad de vivir una preciosa aventura romántica. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna. En la salud existe la posibilidad de afecciones en la garganta si te expones a la intemperie sin protección o no te cuidas y hablas demasiado, sobre todo si eres alguien que debe usar mucho la voz en el trabajo que realiza. En el trabajo, durante este ciclo que está transcurriendo actualmente, hay una onda económica favorable a tu alrededor que se manifiesta en forma de intuiciones, premoniciones e inclinaciones que si las sigues te acercarán al desenvolvimiento económico deseado. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque son los siguientes. Tienes el 5, el 27 y el 43. Juégalos hoy porque mañana te daré otros totalmente diferentes. Y ahora, en el amor, estás en el momento de la conquista amorosa y con esos buenos efluvios de tu parte lograrás recuperar el amor perdido y establecer una relación más estable. Una circunstancia feliz te colocará en el camino correcto que debes seguir. Algo sorprendente sucederá para ti. Ya lo verás. Hasta mañana, Tauro.